Cuando guste que suena Y ahora Llevo, llevo, llevo Felicidades de la María Cuando No he sido contigo La vida Ya no es vida Y cuando No he sido contigo Quisiera Detener el tiempo Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Tú eres mi ángel Y pienso Que haría sin ti ¡Epa! A gozar mi gente Y todo el mundo Lo disfruta así Sin ti Mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí ¡Epa! 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 Seguimos, seguimos, seguimos Y donde está la manchita Que estima la cumpleaños Tres suros fuertes para María Iji Ra Iji Ra Iji Iji Ra 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 Iji Iji Ra 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 Donde están los cheleros Arriba la cervecina A tomar y a gritar Este hermoso cumpleaños Porque continuamos Con la diversión Seguimos bailando Seguimos gozando Y toma, 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 toma Oye Cuando me sigo contigo La vida ya no es vida Y cuando me sigo contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor Tú eres mi ángel Y pienso que haría sin ti ¡Epa! Vamos a disfrutar A ver, lo corremos todos Todos, dice Sin ti, mi amor Siendo la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Así Con bastante sabor Con disfrutamos Yo quiero saber Dónde está la chica soltera ¿Hay solteras esta noche? A ver ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Solteros con las manos arriba Solteros con las manos arriba ¡Vámonos, María! ¡Vámonos, María! ¡Epa! Cantinero Llena mi copa Será la última que teme Por su amor Cantinero Llena mi copa Será la última que teme Por su amor Sabe que te quiero Con todo el corazón Y así Te aleja de mí Sabe que te quiero Con todo el corazón Y así Te aleja de mí ¡Ay! Adiós, amor Adiós, amor Nuestro amor terminó ¿Quién será mejor? Adiós, amor Ay, Dios, amor Sin así devolver Hay un lugar en mi corazón ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos a bailar, vamos a disfrutar! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Mami, al suelo Mami, al suelo ¿Al suelo? Mueve esa corita Mueve esa corita Mueve esa corita Mueve esa corita Al suelo Al suelo Y toma Y toma Y toma Y que viva la santa ¿Dónde están las mujeres que ya no lloran? Solamente facturan ¡Epa! Y dale, y dale Oye, no se timide a rompe abusadora Oye, no se timide a rompe abusadora Dale, toma, toma Eso, eso, Tilly Dale, Tilly Al suelo, al suelo, sin miedo Oye, cantinero Lléname la comba Que quiero seguir brindando por la cumpleañera Cantinero Cantinero, llena mi copa Será la última que come por su amor Cantinero, llena mi copa Será la última que come por su amor Sabe que te quiero con todo el corazón Y así te alegra de mí Sabe que te quiero con todo el corazón Y así te alegra de mí Y lo cantamos todos Adiós, amor Adiós, amor Nuestro amor terminó Tal vez será mejor Adiós, amor Adiós, amor Si decidí devolver Hay un lugar en mi corazón Y así te alegra de mí Y qué rico el sabor Por supuesto Aquí en el escenario